Isidro Estrada Isidro Estrada, primera temporada acá y ya estás en la semifinal de la Copa de Oro ¿Qué tal? Impresionante, muy contento la verdad Habíamos arrancado más o menos los otros torneos Y se puede acomodar un poco la lista de caballos Y nosotros un poco más Así que muy contento, por suerte estamos en la semifinal Tuvieron dos partidos que los levantaron en el último minuto O sea, vienen con el ánimo ahí arriba Sí, sí, la fe no la vamos a perder nunca Así que con ellos venimos bien Contame un poquito el chacra suplementario El gol Nada, qué sé yo, un poco de suerte también Quedó la pelota ahí La cancha está buenísima La verdad, no sé, un poco de suerte también La verdad, no sé, un poco de suerte también La verdad, no sé, un poco de suerte también